Tu Dijiste Que Vives Conmigo Es Por Un Capricho Porque Ves Que Te Doy Todo Y Tico Lo Que Yo Quiero Tu Dijiste Que Vives Conmigo Es Por Un Capricho Porque Ves Que Te Doy Todo Y Tico Lo Que Yo Quiero Yo Le Pido A Mi Dios Del Cielo Que Te Mande Tu Castigo Que Tu Ha Venido Traicionando A Mi Cariño Sincero Yo Le Pido A Mi Dios Del Cielo Que Te Mande Tu Testigo Porque Tu Ha Venido Traicionando A Mi Cariño Sincero Por Capricho Tu Vives Conmigo Por Capricho Dices Que Me Quieres Por Capricho Tu Vives Conmigo Por Capricho Dices Que Me Quieres Para Mi Ya No Vale Mi Quinto Porque Tu Conducta En El Lodo La Tienes Para Mi Ya No Vale Mi Quinto Porque Tu Conducta En El Lodo La Tienes Yo Contigo Quise Casar Muchas Veces Te Lo Prometí Yo Contigo Quise Casar Muchas Veces Te Lo Prometí Pero Todo Tu Lo Depreciaste Por La Vida Alegre Que Quieres Seguir Pero Todo Tu Lo Depreciaste Por La Vida Alegre Que Quieres Seguir Hay 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!